Bueno, eso era una vez de tres extranjeros, por ejemplo, un americano, un altiano y un dominicano. ¿Me escuchan bien? Todos enanos, acaban enanos todos. Tres extranjeros, dije. Dije un dominicano, un americano y un altiano. Están echando competencia en motores cross, el que vuela un hoyo que es terrible, que se carga por ese hoyo, no hay ni que buscarlo. Oye bien, doctor, eso no es necesario que se carga ahí. Dice el americano, wow. Dice el americano, yo puedo volar eso. Hace el americano y prende el motor y acelera. Y llegando el hoyo, frena y dice, no, 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 my God, no puedo. Se rinde. Dice el dominicano, ese palomo viejo, yo sí sé brega de esta vaina, entiende que lo que es. Prendió ese motor y aceleró. Y llegando allá, dice, dice el dominicano, el diablo, pero la vida es más importante. Yo no puedo volar eso, no, 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 no. Dice el haitiano, no sé. Yo estoy pariguayo, viejo. Agarró el haitiano, oye, doctor, y se montó en su mano y aceleró. Wow, wow, ahí viene el fruta y huele el hoyo, el haitiano. Y ahí viene la prensa, los periodistas. Oh, dime a ver cómo tú podiste volar eso, dice el haitiano. Yo quisiera saber cuál es el desgraciado que me le quitó los frenos al motor. Pero lo que pasa es el sonido de la moto. Oh, no, le quitan los frenos. El sonido de la moto. Yo me sabía uno, pero se me olvidó. La mamá me decía, ahí más allá, ahí no, y después de ahí río. No, eran de tres hombres. Que la mamá como que lo mandó a algo y ellos se estaban haciendo sus necesidades. Y la mamá lo llamaba como para llegar a la casa. Y él le decía, ahí no. El hombre se quitaba y se echaba más para allá. Y él decía, más para allá. Y él se echaba después del río. Y él le dijo, quema, este viejo diablo, déjame tranquilo, que mi culo es mío. Lo que malo. Lo que más me da a ti es que me olvidó, dice malo. Doctor, pero por lo menos se ríen. Ni que sean que no, aunque uno no lo ponga ríe. O sea, que en cuanto no les haga bien, a uno no lo hace reír. No, yo no lo hice bien porque yo no me lo sé bien. Yo simplemente dije, ching, que más o menos. A los chacales. Cha, cha, cha. Por ejemplo, doctor. A los chacales. Oye, doctor. Hay un loco que le dice al otro, vamos a jugar. Y le dice al otro loco, no, yo no puedo porque ambos vómitos y diarrea. Dice, uy, pues vamos a jugar los cuatro. Madre mía. Oye, Andrey debe saber chistes buenos. No me suba Andrey aquí que después me da la alergia de nuevo. Ella anda con algo que le pega la alergia a uno. Eso era antes, ya ahora no se sabe nada. Es que estas redes, estas redes de tu teléfono y este tito han hecho una vida y todo, pues yo me sabía que le cuento también. Cris. Dime. Escucha. ¿Qué le dice un espagueti a otro? Estamos sé con los dos. No. ¿Por qué estás tan blandito? No, mi cuerpo pide salsa. Ay, Dios. A ver, a ver. Una mujer abandona a su esposo y le deja la siguiente nota. Lo que ayer nos unió, hoy no se para. Lo que ayer nos unió, hoy no se para, dice. ¿Qué quiero decir con eso? Ya no se para, dice. Ya no se para, doctor. Que busque un hilo o una falqueta. Ay, yo soy muy mala contando chistes, mi amigo. Dime. ¿Quieren que comie? Que meique yo de comer. Ya sé por qué me estoy engordando Yo me sé uno Yo me sé uno Ay, perdón, perdón Ok, ya sé por qué me estoy engordando Es el champú Hoy me di cuenta de que en el envase Dice, para dar cuerpo y volumen Desde hoy Empiezo a bañarme con lavaplatos Que dice, disuelve la grasa Hasta la más difícil La puta Yo me sé uno Pero no sé si de risa La vaina es que llega el niño Llega el niño Y le pregunta al papá Papá, papá, ¿qué es lo que tiene En medio de las piernas? Entonces le contesta al papá Hijo, tiene un Está el paraíso, ¿verdad? Las puertas del paraíso Entonces llega el hijo y le pregunta ¿Y tú, papá, qué tienes en medio de las piernas? Y le dice, papá, pues las llaves De las puertas de ese paraíso Entonces le dice al hijo Pues papá, cambia la cerradura Porque el vecino tiene la copia Ok, ok, ahora yo Muere un lechero Al día siguiente Los familiares contratan a un abogado Para leer el testamento Y el abogado empieza a leer A mi hijo le dejo las casas del norte A mi hija las casas del sur Y a mi esposa los edificios del centro Asombrado el abogado dice Caramba, señora, su esposo era rico Qué rico ni qué ni mierda Son las rutas para repartir la leche Eso es igual que la mujer Eso es igual que la mujer Que le está pegando cuerno al marido Que el marido no tiene dientes Y el vecino sí tiene dientes Y viene el marido por detrás Besando a la mujer Y dice, vecino, te deje tranquilo Que de dientado te llegáis Fue que el hombre le puso los dientes Llega el marido muy borracho A la casa Y llega antes de irse a acostar Y le dice a la mujer Me ha pasado algo increíble He ido al baño Y al abrir la puerta Inmediatamente se ha encendido la luz De forma automática Y le dice a la mujer La madre que te parió Te mato Te has vuelto a mear en la neve A ver Cri, 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 cri Una viejita Una viejita Encuentra a su nieta De 20 años desnuda Y le pregunta Hija, ¿por qué estás desnuda? La joven le contesta Abuela, este es el traje del amor Al otro día amanece La viejita desnuda Y el viejo le pregunta Viejita ¿Qué haces desnuda? Ay, viejo Este es el traje del amor Y el viejito le contesta Sí, vieja Pero lo hubieras planchado Es que estaba arrugada Yo sé que no le dio risa Cri 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 Madre Yo tenía mi cómulo silencio Que fecao con la viejita Ay Ya me silencio Yo quedo Ah, no, no Ok, a ver, dice La maestra le pregunta a Jaimito Jaimito, si es un árbol Hay cinco pájaros Y de un tiro matas a uno ¿Cuánto quedan? Ninguna, señor Porque los demás se asustan Y salen volando Bueno, dice la maestra La respuesta es cuatro Pero me gusta como piensa Jaimito le dice a la maestra Señor, quiero hacerle una pregunta En un bar hay tres mujeres Comiéndose un helado Una lo muerde Otra lo chupa Y otro lo lame ¿Cuál de las tres está castada? La profesora se sonroja Avergonzada Y le dice La que está chupando el helado No, es la que lleva el anillo Pero me gusta como piensa Dice ¿Qué te vieron? Hay un hoyo Hay un hoyo Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay una chica En bikini A ver, dice A ver Pepito Dígame un verso Allá viene el canguro Con una flor en el La maestra muy enojada Le regaña Lo manda para el fondo de la clase Y le exige que haga un verso Que haga un verso Al final de la clase le dice Dígame el verso de nuevo Y Pepito le dice Allá viene el canguro Con una flor en la pestaña Porque si lo trae en el culo La maestra me regaña Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Sirena se ríe ¡Está comiendo! ¡Está comiendo! En la casilla número uno Está el doctor A ver, a ver, a ver Dice Pepito, ¿por qué te echas Saliva en el pelo Antes del examen? Ay, maestra Es que anoche Mi hermana estaba estudiando Con el novio En la casa Y ella le decía Échale saliva en la cabeza Para que pase Sí, maestra Yo quiero pasar Te pasate ahí Te pasate ahí ¿Por qué? Porque yo le dije Yo entendí Oíste, yo entendí Hombre, hombre Todos hemos entendido Hostia La madre La madre le pone el desayuno Al niño río a la mesa Y le da un huevo freito Y el niño le ha dicho Mami Me ha salido un pelo En los huevos Y dice Ya, eso es normal Mi niño Claro Se frizó No fue el huevo frito, ¿no? No fue el huevo frito Que le sale el pelo, ¿no? Que no fue el huevo frito, doctor Que fue el idea Tú no te has dicho En el del Ella le dijo A ver Estaba Pepito Rumbi Se la comió Se la comió, se la comió Le dice Todas las putas Y zorras a la izquierda Y todos los maricas Y cabrones a la derecha Y se queda Pepito en el centro Y dice ¿Y tú qué? No, nada Aquí sorprendido Con la clase de amistades Que uno tiene Porque él no se movió A ni uno de los lados Ya no me sé cuento Qué malo Qué malo Déjame buscar una adivinanza Para decirla También se puede decir adivinanza Ay, no, no Adivinanzas no Porque todas las ganas Todas las ganas No quiero a Andrea Adivinándome nada Tengo una adivinanza muy buena Dale, Diablillo, dale ¿La digo? Sí Venga, va A ver Vuela y no tiene alas Corre y no tiene pie Habla y no tiene boca El viento No El aire El aire es lo mismo No Un pollo muerto Dice una Eso tan chivo Toda esa Esa maldita adivinanza Un fantasma Otra vez Repítela A ver Corre y no tiene pies Vuela y no tiene alas Habla y no tiene boca ¿Qué es? El culo Vuelo Ese tiene boca que silba Un peo, dice la Un peo, dice la sirena El conejo Un peo, dice la sirena A ver Corre y no tiene pie Ajá, ¿cómo es? A ver Vuelvo a decir Corre y no tiene pies Vuela y no tiene alas Habla y no tiene boca ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No No, el tiempo Tampoco funciona Ok, ¿qué? Dilo ya ¿Qué? No lo digo Estoy maquinando Todavía muy poco tiempo Ay, no sé El agua, dice el topo Pero el agua El agua no huela, amigo El agua no huela El agua no huela No, no huela Ni habla Hablar de que habla De hablar, ¿eh? O sea, que habla Porque habla Corre y no tiene pies Vuela y no tiene agua André, pásamela Por mensaje privado Come, ¿y qué? Veas cuando queráis, ¿eh? Corre y no tiene pies Vuela y no tiene alas ¿Y qué más? Habla y no tiene boca ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La conciencia La conciencia Vamos a pensar La conciencia No El tiempo No Dice, espérense Corre y no tiene pies Vuela Y no tiene alas Eso es droga, dice la plaza Agua y no tiene boca ¿Qué es? ¿El teléfono? No, coño No, ¿cómo volar el teléfono? Espérate Os doy una pista Vamos a volver Como 28 o 30 años Hacia atrás Y pensar En qué corre Sin tener pies En qué vuela Sin tener alas Y habla Sin tener boca Ay, la carta La carta Exacto Una carta Ay, qué mierda Y es verdad Y es verdad Y es verdad Sí, es verdad Sí, habla por medio de las letras Vuela por Los aviones Van en avión Las cartas van en avión A veces Corre porque va en el camión Y corre porque va en moto O en camión Y habla porque la lees Y te habla No, joder Toto Mételo un cocotazo Toto Tú no te vas a ir Cada vez Que yo Está buena Está buena Está buena Está buena Así no Oye, yo siempre digo Las mismas adivinanzas Yo siempre digo Las mismas adivinanzas Doctor Vamos a ver si se acuerdan Algo amarillo Que soy Que baja Sirena Algo amarillo Que soy Que baja Doctor Lo he dicho Como mil veces De la salud Atravo yo A decir Atravo yo Algo amarillo Que soy Que baja Algo amarillo Que soy Que baja Un pollito En un ascensor Vuela mía Redondo Como la luna Y blanco Como la cara Me hacen de leche ¿Quién soy? El queso Sí Ya tenemos Sí Algo amarillo Tengo ojo Y no veo Me crié bajo la tierra Me pueden comer Asado Frito Y como quiera ¿Quién soy? Cojón La patata Sí Miércoles Porque no quiere entrar Porque está muy estreñido Está muy estreñido No sé ¿Por qué los chinos Comen más arroz Que los Japoneses? Porque se lo comen En el palito No Amigo A esta hora Ya mi mente No maquina Ya Bueno Ha estado divertido Ha estado divertido A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, doctor, doctor, decías que aquí la gente también canta, ¿no? ¿Quién canta? ¿Que quién canta? ¿La lechita? ¿La lechita a cantar? Ay, no. Marica, ya. Mi escuelita, mi escuelita, yo la quiero conmigo. ¿Qué me van a dar? Que cuando tenemos el amor, no hay razón. ¿Viste lo puedo, doctor? Doctor, doctor. Usted tiene tres guerreras aquí arriba, mire, vea. Con su alma y todo. Ahí toca libre. Y llegaste tú cuando del amor. ¿Qué? 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 Que mi alma se despierta con tu lujo. Mira, si tú estás treñido, tú coges un chín de leche y te la bebes para que te pongas litio. Dale, dale. Dale, dale. Eso es mierda. Ay, doctor, ¿qué le pasa a otro chín? Vaya. Así no, bro, le dice el doctor. El topo le dice, así no, bro, así no. Te vas con alguien, pero ya estoy free. Cuenta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás. Y hace rato que no sé nada de ti. Te vas con alguien, pero ya estoy free. Cuenta pa' revivir viejo tiempo, no salgo hace tiempo. Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la sección que bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y nos prendemos, pa' la sección que bebemos Y cuando nos emborrachemos Más de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir mi viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Cuenta pa' revivir mi viejo tiempo No salgo hace tiempo Hoy se bebe Qué malo puede pasar Que no vaya mal estoy a poder azar Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un vuelvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si las cosas son tan extensas En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Vamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me hace Eh, eh, vamos allá Big one Esa Ahora dale un chín de volumen Que se revienta un chín Así me está gustando Así mismo Súbeme la bocilla Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti No sé si Qué químelo, qué químelo Qué químelo Qué químelo table y 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 PINCALA PINGALA, pinga, pingala Pingala, pingala, pingala Pingala, pingala Y G be a Y ya G be a Y ya Y bien El papá de los embolseros, el cuerpo del desea. Doctor, doctor, ahora me cambié el nombre. Hale a la perversa. Lechita, Lechita, ¿cómo me queda la perversa ahí adentro? No, yo estoy aquí. 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 Para mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán. Todas las menores como Leo me lo dan. Me paredes pa la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos rapando y hoy nos fracatan. Las mujeres están puy, me levantan el loco A caco, pelado, dos polvos de orinoco Los tigueres que andaban con ella no los conozco Le pedí 40 champaños y quedaron locos Amanecieron todos en el apartamento mío Le dimos pa' la playa el teteo y pa' el bote mío Un reguero de tigueres trevío Andose tanto pa' atrás y aleje donde quiera hacerme un lío Los cuartos que a mí me quedaban se gatan Tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán 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 Concha, estoy bailando aquí. La mente de pop y el culo. Doctor, doctor. Oiga lo que le puso la patrona. Que te voté. Te votó. Ay, ay, ay. Y es verdad eso. Te voto. Repito conmigo. No quieren entender que nosotros andamos sin plata y nadie nos atraca. Los tiguerones que quieren beber, le suelto dos mil y una chata. Y se fue en el alta. Ya, ya, ya. El deportivo y la ruleta. La cuenta llena de papeletas. Estamos rulas y todo el mundo en fiesta. Al final me llevo pa'l de malagueta. A la bing. A la bing. A la bing. A la bing bomban. Ya no sé de tu mujer que te la mangan. Ando conmigo a la lava hasta la bling blombran. Juego que ni la paleta y villanosan. Hablan como que tienen un je. Y tan como Ana y Zapier. Hablan como que tienen un je. Y yo como la muerte jipe. Ay, muévelo, 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 mami. ¿Quién está conmigo? Repito con salami. Muévelo, 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 mami. ¿Quién está conmigo? Repito con salami. No quieren entender que nosotros andamos sin plata y nadie nos atraca. Los tiguerones que quieren beber eso el todo. Miri una chata y se fue. Dicen que ya ven y no coyo lucha. Pero yo tengo mal a dos porque yo se he cogido mucha. Cuando este tipo desembucha. Ahora me dan pila y falta por los heavy que se escuchan. Prendo aquí el tipón y no lo apaga. Acoyendo el mambo de los meri y de la para. Trajemos la planta que es la que yo se falta. Ustedes tienen más, no quiero que chimbala. Prendo aquí el tipón y no lo apaga. Acoyendo el mambo de los meri y de la para. Trajemos la planta que es la que yo se falta. Ustedes tienen más, no quiero que chimbala. Acu todo el mundo tiene su cual. Acu todo el mundo tiene su cual. Acu todo el mundo tiene su cual. Ya, 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 acá. Acu todo el mundo tiene su cual. Acu todo el mundo tiene su cual. Acu todo el mundo tiene su cual. Ya, 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 ya. Mucho es la pera de Zlao. La para, la para. Omega. Tamativo 24-7. Meta, mano, el plátano. El u... Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Y ustedes me contentan. Todos me van a contestar a la misma vez. Una pregunta, escúchenme. Una pregunta y todos me contestan a la vez. ¿Ok? ¿Es mentira? ¿Es mentira? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es mentira? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuántos peluches? ¿Cuántos peluches? ¿Qué es? ¿Qué es? DJ Andrés. Mami, te invito pa' un viaje. Prepara la maleta, prepara el equipaje. Que ya yo tengo el pasaje. No vamos pa' China, si no pa' la PON. A celebrar que es el sábado. A mí me gusta nalgona, piel nona, tetona. Como de gimnasio, coco silicona. En el dembow ya yo tengo la corona. Y el que no lo baila, le sale la llorona. Ven, ven, múntate en el jet. Y trae pa' el de amica que aquí somos diez. Que esta noche no te salva, que te dé como becas. Se prende la ropa pa' ver que lo... Y yo quiero que tú muevas esas nalgas. Y yo quiero que tú muevas esas nalgas. Y yo quiero que tú muevas esas nalgas. DJ Andrés. Y yo quiero que tú muevas esas nalgas. Que no vamos pa' Latina, si no para Japón. Japón, 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 Japón. Japón, 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 Japón. Nos vamos pa' Latina, si no para Japón. Japón, 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 Japón. Sí, vamos, peroają. Me dijeron que te gusta la velocidad. Que te gusta subir, que te gusta bajar. Que te encanta, que te miente. Y no te digan la verdad. Que parece diecisiete, pero jojo en mayor delar. Y si la viera, que ella se menea como quiera. Tiene un movimiento que cualquiera desespera. Se pone en minipar de hace un piquín pa' subir, pa' bajar la escalera, mera. Y yo quiero que tú muevas esas nalgas. Nalgas, 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 Y yo quiero que tú muevas esas nalgas DJ André Y yo quiero que tú muevas, que nos vamos pa' la tina, si no para Japón. Japón, 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 Japón Nos vamos pa' tigua si no para Japón Japón, 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 Japón Nos vamos pa' tigua si no para Japón Mami, te invito pa' un viaje Prepara la maleta, prepara el equipaje Que ya yo tengo el pasaje Nos vamos pa' Latino, si no para Japón Y dele, 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 mami, dele, dele, dele Mami Tele, 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 Mami Tele Si nos vamos para Latino, si no es para Japón Tele, 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 Tele Mami Tele, 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 Mami Tele Si nos vamos para Latino, si no es para Japón Yo, ¿estás escuchando al que sabe de esto? Tu papá, Justin N.R. Ando con... Es mentira. ¿Y qué tiene la patrona que tiene el hospital? ¿Y qué tiene la patrona que tiene el hospital? ¿Va a haber un yala parchisito? Doctor, ¿tu viste cómo se prendió esa sala?